Yo soy miembro activo de la comunidad LGTBI. Somos como 700 personas en total entre la caravana de hondureños y salvadoreños de la comunidad gay. Nosotros hemos emigrado por la simple y sencilla razón sobre la discriminación hacia nosotros, sobre la violencia, el maltrato físico, verbal de muchas personas. Somos perseguidos en El Salvador. Yo tenía negocio allá en El Salvador de autolavado, car wash. Después los muchachos de los grupos criminales me pusieron renta, así le llaman en El Salvador. Me tocó cerrar el negocio, se volvió a abrir. A los dos meses de que se reinauguró, mataron a una persona de la comunidad LGTBI allí en el negocio. He recibido amenazas de muerte, atentados también contra mí, contra mi familia. Lastimosamente, algunos lograron lo que querían porque mataron a un hermano mío. Por esa razón es que yo he decidido emigrar mejor, o sea, buscando un futuro mejor, dándole las mejores posibilidades de vida a mi familia, pensando siempre en mi mamá. Nuestro sueño siempre ha sido en Estados Unidos. Como usted sabe, todas las personas que emigramos aspiramos a Estados Unidos. Pero yo estoy pensando mejor pedir asilo para Canadá. De parte de Estados Unidos, sí, hemos recibido el apoyo. Incluso yo estoy trabajando con 53 organizaciones a favor de la comunidad LGTBI. Unas de Estados Unidos, otras del Caribe, o sea, a nivel de Latinoamérica. Entonces, sí, allá nuestros derechos se ven un poquito más respetados, sino en Canadá. En Honduras la situación está más fea que en El Salvador, porque allá incluso, allá ocurren asesinatos a diario de la comunidad, de personas de la comunidad gay. Si nos vemos discriminados, a veces es por una mente retrógrada. O sea, yo siento que son personas que todavía no han querido aceptar nuestra condición o nuestras preferencias sexuales, pensando que por el simple hecho de nosotros ser gay, sus hijos o algún familiar de ellos, de los que nos discriminan, se volverá gay. Yo he recibido el apoyo de toda la caravana, fíjese. No he tenido discriminación. Incluso en vez de discriminarme me han apoyado. Y ellos me han dado fuerza para seguir adelante. Uno va arriesgándose. Uno sabe el peligro que puede correr en el camino por secuestradores, por grupos criminales, por grupos de narcotráfico. O sea, aquí uno va, uno ya sabe a lo que venía. He llorado yo solo en el camino cuando he venido. O sea, porque a veces nos hemos encontrado en situaciones difíciles. Incluso yo entré hace como tres días, tenía 15 horas de venir caminando yo solo, porque la mayoría de los de la caravana se adelantaron en trailer, en ride, algunos pagaron taxi y todo. Yo caminé aproximadamente 6 kilómetros yo solo a las 12 de la noche. Nosotros lo que vamos dando como salvadoreños es el mensaje de la paz. Nosotros no vamos haciendo desórdenes. O sea, nosotros hacemos las cosas bien. O sea, tratamos de hacerlas lo más perfectamente posible para dejar un buen mensaje de El Salvador. O sea, yo lo único que quiero llegar es allá, trabajar y darle el futuro que mi familia se merece. Darles lo que yo no tuve a mis hermanos. Eso es lo que yo quiero. Gracias por ver el video.